La influencer Violeta Mangriñán ha anunciado este jueves que a mediados de agosto alquilará su espectacular casa de Valencia. Fue en enero cuando se trasladó a este hogar con su novio Fabio Coloriquio y su pequeña gala. Pero precisamente la familia ha sido el motivo de peso de esta decisión. A través de sus redes sociales, Violeta Mangriñán ha argumentado que no quiere separarse de su familia y de su hija cada semana porque su trabajo está en Madrid. La influencer ha señalado que ha sido una decisión difícil pero es lo mejor para ella y su familia y solo pide que los futuros inquilinos respeten y cuiden su casa.